TAL VEZ LA LLEGADA DEL JUEGO ESTRELLA DE CIGIC PROJECT DREAD PARA EL 2020 NO FUE PRECISAMENTE LO QUE ESPERABAMOS. PERO CYBERPUNK 2077 CONTIENE UN BASTO UNIVERSO FUTURISTA REPLETO DE MISTERIOS Y PELIGROS EN CADA ESQUINA, DONDE NIGHT CITY SE ALZA COMO UNA IMPONENTE MEGALOPOLIS LLENADA DE LUJOS, VICIOS, CORPORACIONES, PANDILLAS, HALCÓN, SEXO, PERO POR SOBRE TODAS LAS COSAS, KEANU RIPS. CON TODAS LAS COSAS QUE NOS OFRECE ESTA GIGANTE MEGALOPOLIS NEON, ES NORMAL QUE NOS SENTAMOS ABRUMADOS EN UN PRINCIPIO POR LA CANTIDAD DE ARMAS, ATUENDOS Y AUTOS, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE AL SER MÁS UN RPG QUE UN SHOOTER TRADICIONAL, TENEMOS QUE PONER ATENCIÓN A LOS STATS, HABILIDADES Y PERTS QUE CADA ARMA PUEDE TENER, Y ESTO ES ESPECIALMENTE PROBLEMÁTICO ESPECIALMENTE A PRINCIPIOS DEL JUEGO, SIN EMBARGO NO TIENEN DE QUE PREOCUPARSE YA QUE AQUI ESTAMOS PARA CONSENTIRLOS DÁNDOLES UNOS BUENOS TIPS DE ARMAS, ATUENDOS Y VEHICULOS QUE PUEDEN OBTENER CASI AL PRINCIPIO DE SU PARTIDA Y COMPLETAMENTE GRATIS. BUENO, CASI TODOS, BIENVENIDOS A CENOTOPS, EL SHOW DE DATOS INTERNET CON COSAS QUE NO SABÍAN Y QUE AHORA VAN A SABER, Y ESTOS SON LOS ÍTEMS ESENCIALES QUE DEBES DE TENER EN CYBERPUNK 2077, COMENCEMOS SAMURAI. PUNTO NÚMERO 6, LA MOTO DE AKIRA. Como era de esperarse, Night City tiene escondidas entre sus muchos callejones vastas referencias a la cultura pop del género cyberpunk, y naturalmente no podía faltar una referencia a uno de los más grandes exponentes del género cyberpunk, Akira, más específicamente como la moto de Kaneda de la famosa obra de Katsuhira Otomo. Si bien la moto no dice tal cual que es la famosa moto de Kaneda, no es muy difícil ver que tanto su color y su diseño así como la particular forma en la que derrapa las curvas tienen una fuerte influencia en el afamado anime. Para hacerte de ella tendrás que recibir una propuesta de venta por parte de la fixer Wakako Oda, misma que opera en Japantown. Lo más probable es que la oferta aparezca después de una vez empezada la segunda sección del juego. Lo único que tienes que hacer es ir a la sección de vehículos y buscar por la Kusanagi CT-3X, donde se te marcará la ubicación que está cerca de los rascacielos Skyline y Salinas en un estacionamiento. De ahí se te pedirá la módica cantidad de 22.000 edis y listo, ya estás listo para montar las calles al puro estilo cyberpunk. Ya sé, dije que los ítems que les voy a ofrecer serían gratuitos, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de que se hagan de esta belleza. El monocable puede ser una de las mejores armas cuerpo a cuerpo de Cyberpunk 2077, básicamente consta de un luminoso hilo dental que sale de tu brazo y tiene filo suficiente como para rebanar a tus enemigos. Para llegar tienes que ir a este punto en el mapa que está cercano a las favelas del distrito de Watson, las cuales están controladas por los Tiger Claws. Una vez que te encuentras en esta calle solamente hay que girar a la izquierda, seguir recto y dar nuevamente vuelta a la derecha. Aquí encontrarás un almacén el cual puedes abrir. Una vez hecho esto verás una caja que puedes saquear y es ahí mismo donde podrás hacerte de este maravilloso cyberware, completamente gratis y básicamente desde el inicio del juego. El único problema es que eventualmente tendrás que escoger entre el monocable y otras mejoras, como los brazos de Gorilla y las hermosas espadas de Mantis. Sin embargo, el monocable es extremadamente útil si estás construyendo un personaje con actitudes para combate cercano. Ya que le provoca arturdimiento y desangramiento a tus enemigos, eso sin mencionar que es una muy oscura referencia a Johnny Mnemonic, película estelarizada por quien más si no el talentoso y hermoso Keanu. El siguiente objeto también es completamente gratuito e igualmente puedes acceder a él una vez acabada la primera sección de la historia. Para esto tenemos que movernos a esta sección de Santo Domingo en los Suburbios, donde puedes usar este asalto en curso como referencia, solamente que en la intersección viendo al frente del asalto das vuelta a la izquierda, donde encontrarás el choque de un vehículo de la NCPD. Si te acercas a explorar podrás ver que están los cuerpos tirados de oficiales de la policía así como de miembros de la pandilla de la calle 6. Si revisas los lectores podrás darte cuenta de que se trata de un traslado de prisioneros fallido que culminó con la muerte de todos los involucrados, y bueno, si ya estás por ahí ¿por qué no te dedicas a saquear un poco? Entre ellos encontrarás armas muy buenas, incluso entre ellas una legendaria, pero el premio principal será este policía que tendrá entre sus pertenencias el abrigo de policía reforzado, vestimenta de clasificación legendaria que dependiendo tu nivel te ofrecerá un alto nivel de blindaje, reducción de daño contra explosiones y dos espacios de mejora para módulos, algo esencial si quieres sobrevivir tus primeras noches en Night City. Punto número 3 Las garras de mantis Justo en el corazón de Night City se encuentra uno de los mejores ítems en el juego y justo a la mano. Para acceder a esta lo único que tienes que hacer es buscar el caso de ciberpsicopata de Noria Akuhara, el asesino de Tiger Claus. Esta pelea se va a dividir en dos fases, en la primera tienes que pelear con él en un estacionamiento al aire libre donde ves a él atacar a un grupo de Tigers, pero antes de que lo venzas éste escapará dentro del estacionamiento donde ambos serán emboscados por la pandilla de Wannaby yacuzas. En el escenario de la primera fase si te cercaras a las motocicletas de los Tigers podrás encontrar una caja dentro de la cual se encuentran estas garras de mantis de clasificación legendaria. Estas pueden provocar sangrado y serán ideales para combates cercanos, eso sin mencionar que están bien, bien, bien perronas. Técnicamente no necesitas terminar la pelea contra Kuhara para quedarte con estas garras, pero si te aprovechas y luego derrotas también podrás obtener su arma legendaria, la katana de nombre... Katana... Sí, supongo. Punto número 2. El batimóvil. O algo así. Ya tenemos la moto, ya tenemos la ropa y ya tenemos el cyberware, así que no hay otra más que armarnos de un buen superauto. Para el siguiente auto, lo que necesitamos es haber hecho por lo menos la primera misión que tenemos con Panam. Es posible que esto no sea completamente necesario, pero por lo menos de esa forma podríamos estar seguros de que la cueva estará completamente sola. Lo único que hay que hacer es adentrarnos a esta cueva, que es la misma a la que entramos con Panam, y adentrarnos más allá de donde estaban los malosos que liquidamos. Y una vez hecho esto, solo hay que manejar y seguirnos derecho, hasta que nos aparezca en el mapa el logotipo de que hay un auto disponible cerca. Si te acercas podrás ver que en un contenedor hay un superauto, así como lo que parece ser algún tipo de oficina o centro de operaciones, dentro de la cual podrá ver una camiseta legendaria sin mangas y un lector donde se habla del enigmático Merkman, un oscuro héroe que tras la muerte de sus padres se dedicó a surcar las tinieblas para convertirse en el hombre que Night City no se merece. No parece haber mucha información sobre este curioso Batman futurista, pero afortunadamente si te subes a su auto pasa automáticamente a ser de tu propiedad, por lo cual podrás hacerte sin costo alguno de un superauto que es super veloz, a prueba de balas e ideal para pasearte con estilo por las calles de esta inmensa ciudad neón. Punto número 1. El Gato DD Ahora, para terminar, no hay nada más esencial para la vida de un peligroso Merk que una buena compañía para tu cuarto. Para conseguir al Gato DD lo primero que debes hacer es encontrar comida para gato, obviamente. Parece ser que esta se encuentra en distintas locaciones de Night City e incluso es posible que ya la tengas en tu inventario, pero en caso de que este no sea el caso puedes encontrarla en este almacén de Arasaka que se encuentra igualmente en Santo Domingo. La zona es hostil, así que es mejor que vayas bien preparado. Una vez dentro de las instalaciones de Arasaka, da vuelta a la izquierda, donde encontrarás un almacén y en la caja justo frente a la puerta encontrarás una caja con comida para gato. También puedes aprovechar tu visita y dirigirte al camión con un contenedor, desactivar la mina que está adentro, no lo olvides, y saquearlo ya que ahí podrás conseguir un rifle de asalto inteligente que te va a ayudar bastante en tu aventura. Finalmente lo que tienes que hacer es regresar al apartamento de V y una vez que salgas de este, dar vuelta a la izquierda, seguir todo el pasillo, dar vuelta a la derecha y ahí encontrarás un contenedor de basura. Johnny te llamará tu atención para que recojas un lector que dice alimenten al gato. Luego procederás a poner la comida que ya recogiste dentro de un tazón y solo queda esperar aproximadamente un día dentro del juego, lo cual se puede lograr simplemente regresando a tu apartamento y tomar una siesta. Una vez pasado este día tienes que regresar al basurero y encontrarás al gato dándose un festín con tu tributo. De ahí cortamos a una cinemática donde vemos a Johnny hacerle el bichito bichito y listo, ya tienes un nuevo compañero para estas peligrosas calles de Night City, aunque sus ojos si que dan miedo. Y listo, ya sea que estén disfrutando de Night City o que estén esperando a que, ya saben, el juego termine de salir de verdad, estos tips les pueden ayudar mucho en sus desventuras por estas peligrosas calles. Pero cuéntenos, ¿les fueron útiles estos consejos? ¿Hay más secretos que pasamos por alto? Díganoslo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido en Senomenoide. Yo soy Javidoo y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.